Manolo Sarria, actor y humorista, miembro del mítico dúo Sacapuntas. Manolo Sarria lleva más de 30 años viviendo de hacernos reír. A pesar del éxito, Manolo viene a demostrarnos que a todos la vida nos pone a prueba y que solo depende de nosotros superarlo. Bueno Manolo, muchas gracias primero por echar un ratito con nosotros. El programa lo que pretende es demostrar que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido que superar una adversidad y un momento duro y todos tenemos una fuerza interior que nos ayuda. Vas a conocer a un chaval que ha pasado por lo mismo que tú, lo que pasa es que él lo lleva peor que tú. Ha perdido su compañero de trabajo, su compañero de viaje y al final su amigo. A ti te pasó exactamente lo mismo con Juan. Exactamente lo mismo. Yo con Juan convivía, en cierta forma convivía casi más que con mi hermano, porque lo veía casi todos los días. Luego hacíamos todos juntos, ¿no? Entonces, claro, cuando se te muere, pues imagínate, que te muere tu hermano, se te muere tu compañero de trabajo y cierra el negocio. Todo, a la vez, de golpe. ¿Tú cómo conociste a Juan? Pues mira, yo conocí a Juan en el año 78. Y lo conocí de un rebote. Me apuntaron en un concurso de contadores de chistes, que yo no tenía ni idea de nada de eso. Y allí fue cuando ya coincidimos. Entonces, no ganamos ninguno de los dos, el concurso ese. Y el dueño nos veía uno muy alto, otro más bajito. Entonces, íbamos allí, nos decía que fuésemos allí. No nos pagaba. Y así empezó. Juan, ¿de qué murió? Juan murió de... hay muchas versiones. Juan se murió porque le falló un órgano, el primero que le falló. Porque él tenía azúcar. El azúcar es muy puñetera. En la profesión nuestra es más puñetera todavía. Y en la situación de Juan, más puñetera todavía. ¿Por qué? Pues porque Juan no estaba casado, vivía solo. Y entonces, unas veces cuidaba más el azúcar, otras veces no lo cuidaba. Entonces, llegó un momento que le tuvieron que poner una vena. No sé técnicamente cómo es, pero es una vena desde un pie hasta aquí, hasta arriba. Después le pusieron en el otro pie otra. Le pusieron un bypass por encima, cogiendo las dos. Después le amputaron el dedo gordo del pie. Después le amputaron todos los dedos del mismo pie. Eso la gente no lo sabe. Y entonces, yo creo que llegó un momento que él ya dijo, bueno, pues... Lo que tenga que ocurrir, que ocurra y ya está. Cuando ocurre el fallecimiento de Juan, lo has dicho antes, te quedas sin tu hermano, sin tu amigo... ...y sin tu compañero de trabajo, ¿no? ¿Cómo lo encajas tú? Y cierro el negocio. Ahora, en este diciembre que venga, hará 15 años, que falleció. Y al día siguiente trabajábamos nosotros en Madrid, en el Hotel Palace. Era una fiesta muy importante y la teníamos que preparar muy bien y no se preparó porque él no aparecía. Entonces, bueno, circunstancias de buscándolo y tal, y nos encontramos aquí. Aquí, a partir de ahí, a mí se me cayó una losa encima, ¿no? Porque él murió en el 2002, en el 95 había nacido un hijo mío y en el 92 había nacido el otro. Con lo cual tenían 10 y 8 años. Y yo ya me había ido de Renfe. Hacía meses que yo me había ido de Renfe. Que si yo no me hubiese ido de Renfe, entonces automáticamente entro a trabajar en Renfe otra vez... ...y equipáis mañana a Lloria, ¿no? Y yo hubiera sido ahora, pues, un ferroviario más. Pero, sin embargo, pues, aquello no me ocurrió y entonces me hundí. Me hundí totalmente porque llegó un momento que no sabía lo que hacer. Porque yo tenía una losa encima tremenda, ¿no? Se hundó todo. Lo pasé muy mal y me estuve, pues, dos años de psicólogo. ¿Dos años de psicólogo? Dos años de psicólogo porque no encontraba salida, ¿no? Mi familia me ayudó muchísimo psicológicamente, mi mujer, total, 100%. Cuando ya puse los pies en el suelo y le digo ya de aquí para arriba, es de una llamada de teléfono de los Morancos. Entonces, cuando ellos me dijeron que cómo estaba, yo les dije que muy mal, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo ya dejé de caerme. Ahí es cuando yo dije, oh, tengo algo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, ya sí me aferré fuerte a la profesión otra vez, porque no tenía más. Y empecé a intentar hacer cosas. Intenté a modular otra vez el dúo sacapuntas, pero sin mi compañero. Y la viscómica que tenía mi compañero era tan importante que él salía y ya la gente se partía de arriba, nada más que verlo, ¿no? Entonces, con eso ya era más que suficiente. Entonces, mi compañero era insustituible por esa razón, ¿no? Y la siguiente razón de que era insustituible era porque yo no lo iba a sustituir. Y se me ofrecieron mucha gente, gente de nivel, pero yo no lo iba a sustituir jamás por nadie, ¿no? Yo le tenía que ofrecer al público lo mismo que yo hacía con Juan, porque él, lo que la gente quería ver, pero sin Juan. Qué duro, ¿eh? Hubo varios representantes que me ayudaron mucho en aquel instante también, cuando yo iba a estudiar el paso, pero sobre todo cuando Chicho me llamó y dice, es que voy a empezar con el 1, 2, 3 otra vez. Dice, y te redescubrí antes y te quiero volver a redescubrir. Manolo, lo que te ha pasado a ti, al perder a Juan, es que te has tenido que reinventar y nacer de nuevo. Totalmente. Como artista, ¿no? ¿Has aprendido de todo esto? Claro. Se aprende un montón. Se aprende que no te puedes parar, se aprende que la vida pasa, se aprende que la vida es un plis plas, se aprende de que hay gente que te ayuda, aunque tú no lo veas, hay gente que te ayuda. Se aprende de que lo más importante es tu familia, lo demás es como secundario, aunque haya mucha gente, pero es como secundario, se aprende mucho. Manolo, yo te agradezco mucho que estés aquí. Te vas a conocer ahora a Rafael, que es un chaval que ha pasado por lo mismo que tú. Tenía muchos proyectos de futuro con su compañero, es músico, con su compañero, actuaban juntos y a su compañero le dio un paro cardíaco y falleció. Y no acaba de superarlo, no acaba de entender que tiene que seguir su sueño en la música sin él. Gracias, Manolo. Dame un beso. Tú ya sabes que te quieren otro topecín. Eso lo tengo yo. Eso lo sabes tú de toda la vida.